Un día me metí por el barrio Sucre y escuché una rumba ahí y tal Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado por culpa de tu amor Y ahí le digo, coño, me veo así para azotear y veo un pana y me dice Ey pareja, sube y tal, para que te vaciles una Esa vaina era que uno salía desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche A vacilar Y en San Juan Puerto Rico anda para carajo Yo estoy en el paraíso Y había un tipo así con la mandíbula para el medio lado Y me dice ¿Quién eres tú, mamá? bienvenido nuevamente a más salsa que podcast yo soy benny márquez director del documental salsa un tumbado caribeño estamos en el segundo capítulo de más salsa que poca con un personaje de la ciudad pero antes de presentarlo quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra cuenta en youtube arroba salsa doco que sigan las redes estamos en el marchante ubicado en la ciudad hermosa de caracas un sitio que vende discos de vinil que es sumamente importante que está recopilando toda nuestra historia musical en un formato tan tan bello y amoroso y romántico que es el vinil y un espacio donde se están haciendo muchos conciertos conversatorios y yo creo que se está convirtiendo en un punto de referencia de la ciudad así que un fuerte aplauso para el marchante por favor edgar quijada dolor el sonero de la ciudad un personaje importantísimo dentro de la escena musical de caracas y una de las razones de este programa es resaltar y darle el valor el valor que se merecen todos nuestros músicos otra vez un fuerte aplauso a edgar quijada dolor bien bueno a mí me trajeron saben no sé suéltala no 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 dale preséntate bueno yo soy el que soy siempre seré el que soy y bueno aquí estaré con ustedes que vienen a calarse este loco porque a usted le gusta eso a usted le gusta el chisme ok entonces bueno para que chismen bastante pregunten digan lo que quieran ahí para ver que hay que con qué les salgo yo bueno entonces yo voy a hacer la primera pregunta no hay mamá nos caímos este bueno hay que comenzar por el principio por la génesis como 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 entregar dolor al mundo de la música desde pequeño y esa primera experiencia con la música cuéntame un poco sobre eso pero la música la música profesional ya no la música en general si la música en general como todo el mundo escuchando la radio escuchando a la gente cantando bueno de una fórmula u otra mi mamá cantaba y así fui reuniendo y fui reuniendo hasta que de repente empecé a cantar y eso había un señor en el bloque lo que 6 del 23 enero donde yo habito ahí y entonces el señor el el pidió decía el pidió y no le dieron el pidió bajaba con sus amigos y está en una guitarra y está entonces se ponen a cantar de los temas de como se llama el popular este desde de los bares de olimpio cárdenas este dame más julio jaramillo que sí porque también tengo una memoria chámano ya tengo el tengo desgastado el el disco duro y bueno y entonces se ponían cuestiones que pasaban o sea por la radio entonces tú pasas por un bar de esos de mala muerte tú donde está el metro de aguasalú ahí había un bar llamado bar los campeones esa vainera de noche y de día mi muchachita y ya que tú sabes y entonces bueno y ese señor se ponía en las noches de los fines de semana y cantada serenateada y esto y lo otro entonces no se asomaba la ventana y escucha muy bien porque el tipo tiene un bolsarrón pero no que se le encantaba aquí se le escuchaba y en petales yo tenía como nueve años ocho nueve años chamo y tomaste el permiso ah bueno anda pues muchachos pero a las siete de la noche me estás en casa otra vez mira este bueno que mucho cuidado y por ahí me empecé a coger el gusto al a la música y todas estas cosas había hacíamos conjuntos de aguinaldo los diciembre se hizo un conjunto de gaita en el cual ahí arrancó mira cheo navarro cheo navarro tocando una tambora de gaita lo enseñó johnny el de guaco pues yo ni tenía familia y en el bloque los primos y esto y lo otro y entonces así sucesivamente empezó el crecimiento pues encantaba los los beatles los 007 los dar los impala y averigüe usted ese poco de gente que hacía esas cosas en esos tiempos mira disculpa que te interrumpa pero en ese entonces era como toda una convulsión cultural y musical no sea por un lado estaba el tango por otro lado el rock culturales y culturales y musicales no porque yo creo que la música siempre forma parte de un movimiento cultural no entonces está todo los beatles la salsa todo todo te caía encima sigo una lluvia de estilos de música de todos los estilos y había había una cierta como que bueno si quieres eres al cierre de sacero eres rocador de roquero cuando usted tanto el tango no 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 había ese pero no no había estado que tal que yo soy reggaetonero no 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 nada de eso esto era música porque había la música de esos tiempos era una música algo muy sublime man cara algo muy bonito pues las letras no sé que provocaba puede cantar eso ok y así sucesivamente bueno y la salsa todo es todo eso la salsa porque había la hora de la salsa por radio difusora gresuela con fideas danilo escalona y flor o manco héctor castillo ellos vinieron después el tigre también esto está el tigre lo hicimos nosotros también después todo eso pues suplicaron para los años 80 a los años 80 fue que se hizo el movimiento este de la descarga de los barrios y ahí salieron método castillo este el tigre rafael rivas y muchas muchos otros personajes también que no me ahorita no me llegué al mente algo de eso y así finales de los 70 bueno para mí para mí sí por ahí por los 70 por 80 al por ahí lo que pasa que por eso yo digo los cuatro años yo digo los 80 con todos que había que se hizo ahí en el primer plan de la silsa que ya tenía en esa época de la descarga los barrios este yo estaba echamos tenía como 10 y que es 18 19 años y ya sentías el ímpetu de yo quiero que no tenía más tenía como 20 y algo de años y ya sentía ya sentías el ímpetu de este soñar bueno porque no eso vino eso vino porque un día me metí por el barrio sucre y escuché una rumba y tal sale el sol y no estás a mi lado vivo desesperado por culpa de tu amor y ahí le digo coño yo veo así para eso te iba un pana me dice el paiga sube y tal para que te vacile una era una arena que le decían la caravana latina la caravana latina no bueno aquel desastre pero chévere el mundo con un aguardiente y bueno un poco de panas en su cuestión y ensayaba y ya tocaban para el barrio bueno total que hice una una temporada y con los muchachos de la caravana latina y esto y lo otro pero ahí seguí eso fue años 70 los 70 sí 70 y resulta ser que latina siguió la música siguió todo siguió yo estuve pagué servicio en la marina la armada servicio si a los 16 años me fui para la armada pero no era los 18 no papá eso era los 16 porque era un sitio donde tú iba o sea voluntariamente de estudios a voluntarios yo era un menor de edad y le dije a mi mamá mira mamá me tengo este proyecto aquí para irme para la armada y tal usted no va para ningún lado bueno mamá pero yo quiero y yo quiero y para ello quiero conocer y esto bueno si usted no me lo firma yo busco quien me firme esa vaina no tampoco la vaina es así espérate para ver me firmó la vaina y me fui y estuve en la armada y en la armada ok ahí hice mis estudios mis cuestiones tal y esto y lo otro y entonces fuimos un barco y llegamos a puerto rico en ese barco un destructor muy grande y salimos de aquí en medio de un temporal no está pasando una tormenta no una tormenta pero en el caribe que estoy leyendo yo en su vida y bueno chamo no teníamos nada que hacer porque todo eso lo hacía un personal que estaba ahí para atendernos y entonces bueno esa vaina era que uno salía desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche a vacilar el paraíso el paraíso me fui para san juan viejo y en san juan viejo en lo que nos vieron llegar y tal entonces me dice donde van ustedes y bueno a conocer ustedes son dominicanos no chico nosotros somos de venezuela y queremos conocer puerto rico porque aquí donde está la rumba y la vaina este es la cuna y esto y lo otro y ah bueno que no quería nada con los dominicanos porque cuando eso se estaba filtrando el merengue nos conseguimos un tipo ahí que el tipo lo hablaba en inglés y entonces habla todo en tu idioma y yo hablo en el mío y nos vamos a entender qué es lo que tú quieres entonces tipo quería por mostrarnos pues los sitios y nos llevó a un sitio que llama el hotel borinquen el hotel borinquen estaba nada más y nada menos que la señora celia cruz celia cruz en el hotel borinquen ya tenía que la tenía yo como 18 años a 18 años chamo lo que esa señora cantando y nada se acabó cuba sí tremendo eso entonces esas fueron cuestiones que a mí me quedaron me marcaron pues vean nada más y nada menos que esa señora ahí mismo te acuerdas el primer tema que cantó no sé qué tiene tu voz que fascina sí total que bueno el tiempo que estuvimos ahí eso era una sola rumba pues o sea que vacilaste en la perla te metiste para el palco todo todo puerto rico para desde punta a punta esa vaina y aparte aparte de celia que que sonaba de la isla cortijo si los dos los bravos pues estaba mucho y más el ribera todas las personas que pero bien chévere y al llegar aquí a venezuela después pagué mi servicio mi cuestión fue que empezó mi interés por la música más por la salsa así mira este una de las cosas que voy a comentar aquí que quizá mucha gente no sabe pero tu inicio en la música fueron con tony monserrat con franklin russell ah no pero con franklin porque ya yo estaba yo había pasado como como franklin russell si no no como eddie franklin eddie franklin que era el profesor de música de la escuela josé regorio hernández donde yo pasé a estudiar tercer grado voy a estar en la leóncio martínez y de la leóncio martínez me considero un cupo en josé regorio hernández una de las escuelas de para la época que era una tremenda escuela super y el profesor de música era eddie y esto y lo otro que era el tipo le hacía a uno su prueba de vocalización de oídos de todas y tal y entonces mira tradar a la nada la nada la nada la nada la nada lito bueno tiene madera chame caray todo la fina y este y lo otro entonces hacíamos corales boces en voz y esa cosa por ahí y por ahí y entonces el tipo me decía hay que escuchar música clásica lo clásico está el secreto de la música yo no sé qué va entonces claro yo escuchaba mi música clásica también pero nadie cantaba nadie cantaba nadie cantaba era horrible pero chévere total que bueno y por ahí empezó la cuestión hasta un día que estaba en la esquina del bloque y pasó Cheo Navarro y entonces me dice Cheo mira tú quieres cantar profesionalmente aquí hay que matar mira en Puente de Hierro hay un estudio hay una orquesta que está buscando cantantes dile que yo te mandé pues uy yo me voy me fui caminando desde ahí desde la esquina del bloque hasta Puente de Hierro no le echaste a boca no que era cerca desde Montepedá hasta Puente de Hierro era cerquita era cerquita y además era una cuestión que me interesaba pues porque el camino se hacía cortico claro y entonces chévere y bueno llegué al sitio y lo más me atendió el señor que le entaba la cuestión y entonces señor mire aquí hay una orquesta que está buscando músicos y están ensayando ahorita bajé por ahí toqué la puerta y ahí están ensayando entonces puño que iba para el sótano y una puerta así de este color de grueso para y yo ¿quién es? y yo nada y entonces nadie abría y yo coño ¿quién es? nada no joda coño te que joda me abrió entre la puerta y abrió un tipo y así con con la mandíbula para el medio lado y me dice ¿quién eres tú mamá? coño hay un tumbado que dice que acción causa reacción entonces aquí vino Jesús al mundo ¿se acuerda ese chiste? Jesús vaya para la bodega y me trae una noche de café y medio de azúcar y cuando pasó por la iglesia el padre dice aquí vino Jesús al mundo a comprarme una noche de café y medio de azúcar yo fui a lo que fui y ah hola ¿cómo están? mucho gusto me mandó Cheo Navarro ese o sea la forma de hablar el malandrín ese era así todo lo decía con con esa palabra con esa palabrota Julián Horta coño Julián Horta nada más y nada menos que no Boquetobo la tabla de acero pues tipo uno le ponía la mano una tumbadora no y va esa inna sonaba pero bueno muchacho y entonces bueno bueno espérate allá arriba este de San Agustín llegó primero que tú y yo está bien pero es mi turno subió el muchacho que estaba ahí mira que bajes tú como fue que me dice que te llamaba mamá coño para mí yo me llamo y la cosequía pero me dicen Edgar Dolor y va ok mira te sabes Mayarí 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 coño dale dámela y un poquito para eso el tipo como aquella tú sabes como aquella que ya la vi qué linda mujer tiene Mayarí entonces lo hice cantó un rato el tipo y yo coño plagas ah sí vale este cuño ese llama el tipo ese que la canta este justo de tan justo de tan ese mismo y va y arrancó la orquesta que linda mujer tiene Mayarí y tal el tipo uno no llegó ni a la mitad del tema y dice pago se quedó pero nosotros somos profesionales oíste y tú eres nada así que tiene que correr a la velocidad de nosotros ok yo entendido la orquesta yacambú yacambú alfredo padilla en el timbal el pianista el pianista era de los colombianos estos de los caleños como se llama yo no había nacido si había nacido claro Samuel del Real y Diego del Real Diego Diego del Real el hermano de Samuel era el pianista tremendo pianista ese par de locos este el bajista el bajista era Felipe Mandingo Rengifo lo mismo que tocaba una tumba tocaba el bajo ah bueno ya tú sabes y pa aquí 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 este por ahí por la por la parte en el bongo estaba Johnny Padrón o Johnny Pedrón Chihuarrecho decían al tipo Iván el viri no el viri pero también decían Chihuarrecho y entonces ya de pago orden mira disculpa que te interrumpa pero sabes lo que me parece importante y para todas las personas que están viendo este poco ahorita y sobre todo los cantantes de salsa y músicos que también es necesario cuando hablamos de la identidad de la salsa que coño hay que hacer la tarea de de ver para atrás y de estudiar quienes han sido los músicos los percusionistas o sea toda nuestra historia porque yo yo también creo que en la generación de ahora y no quiero ser no quiero ser grosero con 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 esta nueva generación de de cantantes ¿no? que hay que entender que que hay que estudiar y y mi llamado es a eso que coño que tenemos que saber de donde carajo venimos para saber para donde vamos y el estudio de 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 nuestra historia es importantísima y músico y cantante como 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 Edgar Dolor que lo tenemos hoy aquí al lado es una leyenda de 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 nuestra de de nuestra historia Cheo Cheo Feliciano Héctor Lavoe Emael Rivera o sea que se siente o que sentiste por ejemplo cuando tuviste la oportunidad de conocer a a Emael Rivera o al Tor Lavoe ¿cómo eran esos tiempos? bueno esos tipos eran tan sencillos como uno del barrio igualito pasó mi pana epa así echan esa es esa es la actitud y esos panas cuando cuando venían para Venezuela así iban para el barrio Rimbano eran unos para el tren cuéntame una anécdota de esa de fuera de la tarima que pasaba con con Héctor Lavoe con Ismael Rivera con Cheo Feliciano con Peico Pellín Rodríguez Pellín Rodríguez se hacían para el barrio lo llevaban para el 23 y vacilaban comerciando el barrio igualito igualito que en su casa mire pana el barrio es la esencia claro de la música de nuestra música nosotros comunicamos todo lo que pasa en el barrio que si la vecina que si el malandro que si esto que si el otro todo eso es la vivencia por la cual uno está en esto entiendes eso es lo que lo que transmitía esa gente pues esa gente súper humilde dígame Cheo Feliciano no se metía en rumba allá en el 23 terminaron un concierto y vamos para el barrio vamos para el barrio y eso eso a mí me quedó ahí en la en la matriz del cerebro me quedó todo eso yo cuando llego a un sitio Colombia Perú donde esté el barrio quiero ir al barrio lléveme al barrio yendo y viniendo porque esta es una conversa rápida te tocó emigrar de Venezuela creo que fuiste para Cali ¿no? Bogotá para Bogotá Medellín estuviste en Colombia era la misma energía o sea obviamente no llegaste a un hotel sino llegabas como con la conexión del barrio ¿sientes tú alguna diferencia entre un barrio de Caracas y un barrio de Colombia? no es lo mismo es la misma esencia la rumba la gente la gente le gusta su rumba y bueno más que todo en Colombia y dígame en Cali la gente allá es la cultura musical la cultura de salsera que tiene la biblioteca mundial de la salsa ¿qué opinas tú sobre eso? la salsa está viva está muerta está resucitando está en coma ¿qué coño pensas? en Bogotá hay un programa que lo tiene un pana y tiene el programa se llama la salsa está muerta coño que fuerte pero de la risa la salsa la salsa la salsa la salsa vibra ¿me entiendes? entonces toda esa cultura por lo menos esa parte en Cali yo hablo de Cali más que todo porque Cali de ahí se generan todos estos movimientos sí y entonces me contenta porque la gente de Pana es amante de la salsa pero como ustedes no se dan idea entonces ¿cómo tú diferencias actualmente la salsa de por ejemplo de Colombia con Venezuela ya que ha estado yendo y viniendo ¿cuáles son las diferencias y cómo la conceptualiza? bueno mira la salsa en Colombia cada quien cada quien tiene su su mood su estilo su forma pero además el baile como bailan bailan ellos bailan a 45 por hora brincando el pasito y la vainita tu 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 ti 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 salsa choque ajá ese es salsa choque ¿qué le dicen? sí bueno no sé si es salsa choque la vaina es que los tipos hacen los efectos del piano los efectos del timbal los efectos y tienen ese vacilón aquí la salsa sigue en el 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿qué es para ti ser un sonero? bueno mira voy a volver a decir lo que siempre he dicho aquellas palabras célebres de mi papá Anselmo que una vez me llevé a varios músicos ahí a la casa y estaba mi papá y este y el otro y llegó uno de ellos que le apodamos merengue coño merengue la mamá merengue ahorita te digo el nombre si me olvidas entonces le hacía una pregunta a mi papá mire señor Anselmo que es para usted un sonero y entonces yo contesta un sonero mire amigo un sonero es una persona que hace pueblo coño la mejor definición que he escuchado el sonero es el encargado de transmitir esa vida esa vivencia del barrio del pueblo del mundo de todo antes llegaba el hombre iba a la luna entonces llegaba el tipo ahora si voy pa la luna loco por el amor se tiraba un pego el papa coño le sacaban una canción esa vaina todo tenía el porqué su su fórmula de ser ok entonces todo tú ves bueno como el tipo como se llama el tipo aquel el maluco por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbado que no entiende entonces son vivencias ese es el sonero el que canta esas vivencias el que transmite eso pues es una transmisión ¿y tú te consideras un sonero? no he llegado todavía al punto culminante decía coño con tanta vaina que yo he escuchado pana y tal y entonces un desarrollo claro muchacho musical y existencial también bravo es bravo todavía no llego a ese a ese nivel pero estoy en ese camino sí yo considero que 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 ser un sonero obviamente aparte de todo lo vocal musical que hay que tener también es como un pedo de vida ¿no? de experiencia de 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 josear la calle de tener experiencia todo eso es lo que te forma realmente es lo que forma un sonero wow tienes que bueno joda meterte un mundo en el cerebro para eso yo te voy a hacer una pila de preguntas a ti lástima que no estás tomando porque la idea era que si si te si te aprieto tú levantabas la bandera y tomabas un trago para no meterte en peo pero yo te voy a preguntar un par de cositas aquí este quitarme los lentes porque no sé gatón yo me tomé todo el aguardiente del mundo del mundo seguro todas las drogas del mundo y todo el cigarro del mundo también ves es que esas son las cosas que yo lo que acá decía Edgar yo creo que es importante porque es la sinceridad y uno reconoce quien verdaderamente es un artista cuando habla es el corazón porque que artista no ha tenido problemas de de vicio y huevonadas me entiendes porque la noche es dura y caracas más candela pero yo reconozco un verdadero artista cuando un artista primero que nada antes de ser artista es ser humano con las virtudes con los errores y así la gente nos esmeche nosotros somos lo que le llamamos alegría a la gente nosotros somos lo que nosotros somos lo que mientras la gente disfruta que está bailando está viendo una película y nosotros tenemos un peo depresivo de separación de pareja de familia económico nosotros ponemos nuestra mejor sonrisa y a nadie le importa si sufro o si lloro esa es la verdad y eso es lo que yo quiero generar en este podcast entonces antes que me improvises algo porque yo creo que me improvises algo porque tú viste que eres el sonero y yo te voy a meter ese pego yo te voy a hacer una cuanta pregunta para ti en dolor Ismael Rivera o Héctor Labode te voy a decir una vaina ya se prendió cada quien es bueno en su estilo no, no, no no, no no tengo preferencia ni por este ni por aquel vuelvo entonces tómate un trago para no te meter en el pego el día el día que los zancudos de Tacarigua le ganen a los camellos de coro mira José Alberto el canal yo no tengo preferencia o sea tú puedes seguir no, yo voy a seguir tú vas a seguir en eso y yo te voy a decir que yo no tengo preferencia ni por eso cada quien lo hace a su gusto te gustó tal te gustó tal no, no, no eso es tu pego eso está bien pero yo voy a seguir porque porque en cada pregunta hay un razonamiento no voy a salir con una bandera de los leones del Caracas así que eres magallanero eres magallanero no, ni nada de esa vaina me gusta el baseball me gusta el baseball me gusta todo esos deportes pero no soy fanático de nadie ah ok bueno yo igual te voy a seguir y tú me vas a dar tus explicaciones y que son válidas o sea no tienes por qué decir sí o no si no quieres decir nada pues nos lo dices está bien pero el desarrollo de la respuesta pues me parece excelente José Alberto el Canario o Cano Estremera ni este ni este ni aquel sino todo lo contrario yo sabía que te hubiera pasar coño mira así fue el tipo mira ayer estábamos al borde del precipicio hoy hemos dado un paso hacia adelante pero yo voy a seguir yo voy a seguir Car de León Orlando Guatuzzi Castilla argumenta tu respuesta si las dos son válidas Carlos Quintana o Perucho Torca Toño todo no imagínate tú tú eres caramelo y chocolate tú eres la alegría de mi vida nena cuando pasa por mi lado el corazón a mi me suena mira tú sabes que es lo bonito de esto que yo creo que que un verdadero sonero y un verdadero amante existencial de la salsa tiene el respeto todo movimiento salsero donde nadie es más que nadie es más y menos que nadie nadie es menos que nadie y eso da habla muchísimo de de Edgar Dolor entonces para cerrar yo voy a abrir el micrófono y voy a dejar cuatro preguntas para quien le quiera preguntar algo al maestro Edgar Dolor contesta por Dios así que bueno quien quiera preguntar por ahí está el micrófono y dígalo cantando vamos con Ruth una de las mujeres más importantes de la escena esta persona que va a hacer una pregunta ahorita para mí representa muchísimo y yo la amo y la quiero como como ella sabe que yo la quiero y la amo y ella es la mamá y el papá de todos los helados de la ciudad de Caracas suéltala pero nadie se entera si nadie se entera pero todos lo sabemos ahora para este señor que conozco no sé hace cuántos sobre 200 miles de años en los tiempos de apóstoles a mediados del siglo pasado una pregunta que creo que no le hicieron porque estaba muy atenta pero yo quisiera saber de dónde viene el nombre de Dolor ¿por qué Dolor? yo antes me llamaba Edgardo Lord voy a cambiar el tumbado entonces coño me separaron me separaron las letras esas y me Edgar Dolor 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 siempre tengo un dolor un dolor de cabeza en todo el cuerpo pero siempre hay un dolor entonces de ahí viene mi dolor pues mi dolor viene vuelvo y te digo nací cianótico wow cianótico pasado de parto y entonces esa falta de aire me ocasionó insuficiencia respiratoria y entonces en vez de respirar normalmente por la nariz respiraba por la boca entonces al respirar por la boca me llenaba de gases entonces cuando descansaba hacia el lado izquierdo todo lo la vaina me pasaba así como como si me metieran un corrientazo así que yo decía así se me va a estallar el corazón no me da y no podía respirar y todo eso entonces hasta que no hasta que no sacaba esos gases de ahí me quedaba tranquilo y tu padre me dijo que era buenísimo con el bolero bueno siempre toda la vida me ha gustado la parte romántica por eso te digo yo era un muchachito cuando murió mi abuela ok gracias ya va yo sé que estamos cerrando ya para seguir con la música y tomando unos traguitos más pero interesante que con todo en suficiencia respiratoria mira como canta este con buena suerte mira aprendí a respirar en un sitio llamado la Guajira Bar Night Club en la en la avenida Baral donde donde pasaban los carros los autobuses y tú eres un mero si papá mira ya mira tengo que decir una vaina que me estoy acordando ahorita que yo tengo como con 20 años con esta vaina metida en el pecho una vez que estábamos rumbeando en el maní y no estábamos rumbeando en el maní y nos fuimos para rumbaché eran como las 3 de la mañana que llegó Prisco que en paz descanse y cerramos rumbaché y vaina y Prisco tú sabes Prisco llegaba con su magia una trompeta y y éramos como 6 personas nada más fue una vaina muy mágica que yo yo la tengo en mi mente y tú cantaste un bolero yo no me acuerdo si fue yo creo que sí fue Emael Rivera pero coño yo nunca me he podido acordar de ese bolero pero cuando Dolor lo cantó fue una vaina que en ese momento impactó tanto en mi vida que yo todavía yo tengo años tratando de preguntártelo yo no sé si te acuerdas pero yo yo me imagino que es uno de los boleros favoritos preferidos tuyos era un bolero de Emael Rivera yo no sé lánzate un un bolero de esos para ver si la pego y es ese bolero que que hizo meia mil porque tú lo cantaste de una manera yo me acuerdo que era como las 4 y media de la mañana y fue una vaina pero era de Emael Rivera coño es que si yo creo yo creo yo creo que sí yo no estoy seguro pero yo o sea con la curta que tenía en aquel momento yo creo que un 50% sí pero si no no sé lánzate un bolero de esos que que son tuyos porque yo sé que va a salir reto este es un reto para mi pues acordarme estoy maquinando que bolero de Emael Rivera debe ser el que más haya llegado a tu vida porque fue una vaina como que es que fue un momento único que yo no yo no creo que se repite ahorita pero láncetela Angélica Angélica de Emael porque tienes en tu coño no fue algo espiritual ese ese es uno de los boleros que me gusta de de y Cheo Feliciano no imagínate no sé láncetela un bolero a ver a ver si la pegamos este pero hay uno en particular así que este pero no es de como se llama este señor Vicentico Valdés que lo canta Vicentico Valdés que sale en el álbum de Tico el amarillo con Tito Puente quien no tuviera corazón quien no supiera ni pensar porque la vida es muy cruel con el que quiere analizar y piensa mucho con lo que es y lo que quisiera tener con lo que tiene y lo que quisiera hacer confusión que puede llevarnos muy fácilmente a una total desesperación se llama confusión cuando puedan busquen ese ese bolero por Vicentico Valdés con Tito Puente que va a aparecer en el disco amarillo de Tico Alstam se llama confusión ese era lo que pasa que en ese momento estábamos tan tomados tan rumbiados con toda la rumba de Caracas pero ese era el tema y estoy hablando de no sé 10, 15 años atrás alguien más quiere hacer una pregunta ya para cerrar ¿cuál ha sido el tema de todos los que has interpretado en tu larga historia musical que la gente más te identifica o que de repente vamos a ponerlo porque tú te has paseado por varios públicos ¿verdad? y has estado en Colombia has estado en Venezuela pero ¿cuál es ese tema que cuando saben que Edgar Dolores está allí se lo solicitan van y te lo piden porque tú te has identificado con varios éxitos entonces ¿cuál es ese tema? bueno hay un tema que grabé en el año ¿qué? 95 por ahí en el 95 con una orquesta llamada La Década que no yo no era el que iba a cantar el tema yo iba a hacer los coros para esa producción de la década de este señor ahorita me acuerdo el nombre era el cantante era Luis ¿cómo se llama? Luis 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 el de la cuadra latina chico Luis Muñoz ¿quién dijo por ahí? ¿ah? ¿alguien dijo? es un maquiano ¡sómate a la ventana canalla! Luis Muñoz el cantante el que él iba los temas eran para él pues se llamaba La Década porque incluía los temas de los años 70 de los Dar de los Vitres este inclusive Pablito Milanes este y así y así por ¡ay! Los Ángeles Negro cacho entonces entre eso había un señor que era Piero que tenía un tema llamado La Piel Cansada de la Tarde ese tema lo grabé terminé grabándolo yo porque Luis no pudo grabar en esa oportunidad entonces claro tuve que grabar ese Jorge Medina era el productor o sea Jorge Medina cántate aunque sea un tema de eso ¿cuál te gusta? coño me gustan todos y total que bueno La Piel Cansada de la Tarde tengo La Piel Cansada de la Tarde grita en grito lo grabé con la orquesta La Década y ese tema o sea me dejó marcado porque en aquellos tiempos que era muy popular el Día del Padre todas esas cosas yo cantaba ese tema me ponía con el señor El Pidio y tal acompáñenme ahí el tema ese es Piero El Pidio y tal me acompañaba en la guitarra ese tema y hay un tema y había otro tema que cantaba este de Los Ángeles Negro ¿cómo se llamaba? no me acuerdo ¿cómo se llamaba? el cantante ese se llama Hoy Hoy en mi cruel soledad ha llegado el final no queda nada no sientes nada por mí que estoy muriendo de amor ese Germain era Germain bueno ese otro tema que me encantó y claro y tuve que hacer muchas trampas ahí respiratorias para lograr porque estaba en el tono de Luis Cantabano altísimo Luis Muñoz cantaba le decían el celiacruz venezolano durísimo cantar ese tipo bueno pero de ese tema se popularizó la piel cansada de la tarde en ese momento este estaba el tigre Rafael Rafael Riva muy amigo sigue y seguimos siendo para super llegó y estaba CNB 102 punto y pico FM FM y vaina y entonces Jorge le dio el tema al tigre para que el tigre lo pusiera y bueno entonces el tigre no él pegó ese tema ¿me entienden? ese tema trascendió y llegó a Cali yo cada vez que llego a Cali tengo que cantar esa vaina a como de lugar se llama la piel cansada de la tarde busquenla en Youtube busquen pongan la década y ponen ahí les va a salir todos los temas y de otro tema así el de Pablito Melanés para vivir muchas veces te dije que antes de meterlo había que lavarlo muy bien mira Edgar bueno ya estamos ya estamos cerrando no sé seguimos aquí aquí amanecemos nos faltaron muchos temas por ejemplo para cerrar Edgar Dolor también ha tenido una participación importante dentro del cine venezolano estuvo en la película Secuestro Express que fue un éxito dentro de la película dentro del cine venezolano con DJ 13 el rap todo eso pero bueno el tiempo es corto y mira y en Colombia también con Rebelión porque Rebelión en Netflix sí sí porque la salsa la salsa venezolana siempre ha estado muy ligada al cine venezolano recordemos a Víctor Cuica a Alfredo Naranjo también haciendo composiciones para el cine venezolano es decir que la salsa y el cine venezolano siempre han estado de la mano pero bueno ya estamos cerrando quiero agradecerle al marchante una vez más por habernos brindado este hermoso espacio de encuentro y de amor y de cariño y de memoria colectiva quiero agradecerle a todas las personas que han asistido hoy en día a esta iniciativa loca mía que ha ideado pero creo que es necesario aportar a la salsa venezolana de lo que estamos haciendo de aquí nos vamos para Puerto Rico de aquí vamos después para Nueva York vamos para Bogotá, Colombia y vamos a seguir recorriendo toda nuestra América Latina descubriendo nuestra salsa porque la salsa no está muerta está muerta la muerte la risa seguimos viviendo seguimos inspirando salsa seguimos transpirando salsa así que bueno un fuerte aplauso a Edgar Dolor por favor bueno y gracias gracias a ti Benny porque esto que estás haciendo es una labor incomiable incomiable se me siente coño bueno suscríbanse a nuestro canal en Youtube la página principal arroba salsa docu pendiente para el documental que sale el próximo año y nada yo siempre contento de estar aquí en Venezuela de estar en mi patria de estar en mi país contento de lo que hemos construido contento también de las nuevas generaciones de salsa los chamacos que se están metiendo en la salsa hoy en día cualquier comentario mío que haya sido un poco atrevido son cuestiones personales pero en definitiva lo que importa es que creamos en la salsa sigamos inspirando nuevas generaciones que la salsa siga viviendo y que una de las cosas importantes que yo quiero hacer dentro del documental de la salsa es declarar declarar a la salsa patrimonio de la humanidad porque la salsa dejó de ser un género musical comercial y se ha transformado en un movimiento cultural y una manera de vivir la vida y los salseros tenemos una manera de vivir y expresarnos y que vive la salsa y seguimos en la salsa para el rumbero un aplauso a todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias por la sintonía y un aplauso a este caballete que está aquí por favor mire y transmítanle eso a sus muchachos a sus hijos eso y seguimos en salsa con el marchante Zúmbala nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias que no muere el son que no muere el son nos fuimos ustedes tienen oficio dicen que vayan a ver que hacen muchas gracias gracias oye y este podcast más salsa que podcast no muere el son Gracias.